En la ruta 278 que de Sonsonate conduce a Guaymango, Víctor ofrece sus productos Mientras su amada esposa está en casa haciendo los oficios Pero cuando se reúnen en la colonia El Milagro Surge una explosión de colores Víctor y Elvia se hacen arcoiris en sus rostros Para dejar salir al payasito que llevan dentro Son Reprochita y Reprochito, dos embajadores de la risa que viven un amor entre ocurrencias ¿Cómo se dice el niño sin ropa? Chichichulón Reprochito no sea así ¿Qué se dice? A ver, ¿cómo se dice el niño que va a tomar un baño? Chichichulón, chucuplunga Él era un vendedor de dulces en los buses Y de ahí surgió el amor Él no era payasito, no, que yo lo vende Dije que hiciera eso, ¿verdad? Que entuviéramos la pareja juntos Que sea la culpa la tuvo ella y la culpa la tuvo, ¿cómo se llama? El que lo flechó El cupido Ya tienen 20 años de casados y de transmitir alegría a los pequeños A veces vamos juntos, a veces cuando nos piden paquete juntos, vamos juntos A veces vamos a cabalgatas, a veces me toca trabajar solo a mí, a veces mire, vengan los dos Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado Su amor florece con diversas coreografías Relajado, relajado, relajado Y están tan enamorados que entre sus payasadas se dicen algunos poemas Tus ojos son un lindo par de luceros Y al ver para allá al oriente, alumbran el basurero ¡Ay, qué romántica! Su retoño está siguiendo sus pasos y le gusta dibujarse figuritas en sus mejillas En el patio de su casa es donde se les puede ver ensayando sus rutinas Ellos inyectan diversión en la colonia Los niños son los que más aprovechan Es una familia única que está rodeada de risas y muchas travesuras Se ha convertido en la más famosa de la colonia El Milagro En Acajutla, Kenny Monzón, Código 21